Las sesiones extraordinarias dependen única y exclusivamente de si el presidente de la república la cita o no. El periodo ordinario termina este 16 de diciembre. ¿Para qué y por qué se citan extras? Nuestra compañera Sandra Zuluaga nos cuenta. Según la Constitución Política de Colombia en su artículo 138, el Congreso de la República debe reunirse en dos periodos por año en sesiones ordinarias. Estos periodos van del 20 de julio al 16 de diciembre y el 16 de marzo al 20 de junio. Solamente puede citar a sesiones extraordinarias para legislar, solo para legislar, el presidente de la república. Tiene que pedir un decreto en el que se cumplan varias condiciones. Una de ellas, que tenga precisas las temáticas que se ha de ocupar el Congreso. No pueden ser temas generales, sino específicos. Luego de que el presidente de la república emite el decreto para sesionar de manera extraordinaria, las mesas directivas, tanto de Cámara como de Senado, hacen la convocatoria. Pueden ser cuatro días, cinco días, una semana más, en donde se traten única y exclusivamente, vuelvo y repito, los temas que queden incluidos en ese decreto de llamamiento a sesiones extraordinarias. En el Congreso se da por seguro el llamado a extras. Por ejemplo, en este semestre se ha anunciado que puede llamarse a extraordinarias para terminar de tramitar una reforma para impulsar la productividad en el país, llamada reforma tributaria. Hay unos proyectos que merecen ser atendidos y que de pronto no alcanzan a ser conciliados y necesitarían un día por fuera del 16 de diciembre. En todo caso, la última palabra la tiene el presidente Iván Duque, que debe emitir el decreto de llamado a sesiones extraordinarias. Gracias.